Entre una cosa y la otra, una copa y la nota, el DJ puso una que te volvió loca, esta vez no fui yo, fuiste tú quien me sacaste a bailar, no se estorba la ropa, la juca en tu boca, pasándome el humo directo a mi boca, esta vez no fui yo, fuiste tú quien dijo vámonos ya. Terminamos en mi casa, haciendo cosas de la mala, mi cama con la ropa y la sal, posible no aguantarnos las ganas, esta noche terminamos en mi casa, haciendo cosas de la mala, mi cama con la ropa y la sal, posible no aguantarnos las ganas. Y rompimos la dieta, nos comimos la cena completa, la mano no se quedaba quieta, medio caliente y tú media coqueta, amanecimos y repetimos la receta. Y se tardó, pero se nos dio, tú fuiste a trepida, al igual que yo, será por la copa que se bebió y se atrevió, se decidió. Y aunque se tardó, pero se nos dio, tú fuiste a trepida, al igual que yo, será por las copas que se bebió y se atrevió. Como esa noche terminamos en mi casa, haciendo cosas de la mala, mi cama con la ropa y la sal, posible no aguantarnos las ganas. Esa noche terminamos en mi casa, haciendo cosas de la mala, mi cama con la ropa y la sal, fue posible condenernos las ganas. Y se le dedico por cuento, sin ropa los dos terminamos haciendo el amor, pero no nos amamos más. Tú cantando, mira, que no pongo, no, no, en mi cama te llevaste la corona. Deja, que la noche te envuelve y te andas en ti como reina y va a mí, deja. Que vuelva a pasar, como esa vez que terminamos en mi casa, haciendo cosas de la mala, en mi cama con la ropa y la sal, posible no aguantarnos las ganas. Y cuando se fue, solito me dejó, me quedé pensando en cómo me cogió, se quitó la ropa, la cama me tiró, se mete por encima y bolita se movió. Parfait, oye, tienes alguien que te apoye, te lo presto pa' que te desarrolle, ay, el fue más rico que amplio y el más rico que ayer. Terminamos en mi casa, vengamos a hacer la sala, mi cama y la sal para mojada, no imposible condenernos las ganas. Esa noche terminamos en mi casa, haciendo cosas de la mala, en mi cama y con la ropa y la sal, no imposible condenernos las ganas. La J y la M, díselo, you're not fixing.